En LC Cargo Express entendemos que nuestra única razón de ser es la satisfacción de que nuestros clientes vean llegar su carga segura y a tiempo a su destino. Esa razón nos motiva a especializarnos a diario en prestar el servicio más calificado de transporte de carga apegados a las legislaciones aduaneras de todos los países de Centro, Suramérica y el Caribe. Es por ello que trabajamos con las aerolíneas más importantes del mundo y las compañías navieras de mayor cubrimiento global. Somos conscientes que a lo largo de estos 22 años nos hemos convertido en la opción más efectiva de apoyo en el transporte de su mercancía desde el corazón de Los Ángeles y Miami hacia Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Igualmente servimos a cada uno de los países del Mar Caribe. Nuestra segura bodega protegida las 24 horas del día ha sido modernizada con lo último en tecnología para que usted, desde la comodidad de nuestro Salón VIP o desde cualquier parte del mundo, haga rastreo de cada uno de sus envíos, estime su llegada a puerto, maneje su propia cuenta de pagos o haga sus reservas hoteleras. Bienvenidos a LC Cargo Express. LC Cargo Express es la empresa de envío y consolidación de carga con el más alto estándar de calidad y servicio en el área de Los Ángeles. Ponemos a su disposición nuestro servicio de logística integral que incorpora transporte aéreo, marítimo y terrestre de Estados Unidos a Centro, Sudamérica y el Caribe. Contamos con el respaldo de las más importantes líneas de transporte nacional e internacional. Un equipo de profesionales con la mayor experiencia en el manejo de carga seca, suelta, general, maquinaria y sobredimensionada que estará a sus órdenes para que su carga llegue segura a su destino. ¿Qué espera? Venga a conocernos. En LC Cargo Express usted nos notifica de su llegada al aeropuerto y será recogido por una de nuestras modernas camionetas para ser llevado al hotel de su predilección y de ahí a cualquiera de las tiendas del distrito comercial. En LC Cargo Express queremos servirle como se merece y nos esmeramos en brindarle el trato más familiar y dedicado, pero igualmente perseguimos la máxima calidad profesional de cada uno de nuestros agentes. Creemos en la sana competencia y en la participación de sus negocios en la economía global y por ello impulsamos el desarrollo de nuestros clientes en lo último en política arancelaria, cambiaria y fiscal. Deje en manos de LC Cargo Express el manejo de su carga y compruebe con satisfacción cuanto apreciamos su confianza.